Música Viajamos al municipio de Caldas, al sur del área metropolitana, para conocer la Reserva Forestal Protectora Regional Alto de San Miguel. El recorrido comienza en la vereda La Clara, un lugar que era frecuentado antes de la pandemia por centenares de personas para disfrutar de un día de sol y bañarse en las frías y cristalinas aguas del río Medellín. Este es un paseo para los amantes de la naturaleza, que están comprometidos con la conservación del medio ambiente. Una recomendación es no venir aquí con mascotas. Si lo hacen, hay que llevarlas siempre con correa y nunca soltarlas, pues pueden ahuyentar o atacar la vida silvestre. El recorrido de La Clara hasta las estribaciones del Alto San Miguel es de seis kilómetros. Venir aquí es entrar al territorio que guarda la mayor riqueza de fauna y flora que tiene el Valle de Aburrá. Son 1.622 hectáreas que albergan el 10% del total de la biodiversidad del país. De esta extensión, 814 hectáreas son propiedad del municipio de Medellín. Esta reserva es el hábitat del 14% de las especies de mamíferos reportados en Colombia, un paraíso ecológico situado solo a 30 kilómetros del centro de Medellín. Entre las ramas del bosque alcanzamos a ver un grupo de aves negras con vientre rojo, llamadas cacique candela, que son el símbolo del lugar. De las 282 especies de aves que hay aquí, 14 están en peligro de extinción y 32 son migratorias. En medio de tanta riqueza natural encontramos al mayor depredador, el hombre. Justificando que es un medio de sustento, extrae piedra y arena del lecho del río. No solo lo hace artesanalmente, que es menos dañino, sino que ingresa pesadas bolquetas que contaminan el agua con aceites y combustibles. Es urgente un programa que acabe con esta centenaria práctica y cree para estas personas otra fuente de ingresos. La reserva también es una gran aula ambiental. Aquí las universidades mantienen grupos de investigadores. Hace dos años descubrieron para la ciencia este insecto, al que bautizaron Bocidium sanmiguelense, una especie única en el mundo. Sus características todavía son objeto de estudio. El alto grado de conservación de la reserva es responsabilidad de la Secretaría de Medio Ambiente del municipio de Medellín, propiamente de los guardabosques, considerados héroes de la naturaleza, quienes vigilan estos territorios, siembran especies nativas y jardines funcionales, evitando la extinción de las especies arbóreas que presentan algún grado de amenaza como el comino crespo, el chaquiro, el cedro y el roble de tierra fría. Al llegar a los 2.100 metros de altura sobre el nivel del mar, nos encontramos con la conformación del río Medellín. Por un lado, llegan las quebradas Santa Isabel y el Tesoro, por el otro, la vieja y la moladora. Al juntarse las cuatro, nace el río Aburrá o río Medellín, que se conserva cristalino solo en sus primeros 5.000 metros. Luego, se convierte en una gran cloaca de 99 kilómetros de la longitud, a la que desembocan 254 afluentes, hasta unirse con el río Grande, en el sector de Puente Gamino, para formar el río Porce. En tan hermoso y representativo lugar, también está el Refugio de Vida Silvestre del Alto San Miguel, un espacio educativo para la sensibilización en la conservación de los espacios públicos de importancia ambiental. Aquí hay un mariposario abierto, un jardín de colibríes y una huerta agroecológica. Una vez se levanten las restricciones por el COVID-19, vendremos hasta aquí, para firmar un pacto simbólico con la naturaleza, con su conservación y con su existencia. Y con las otras formas de vida con las cuales compartimos este planeta Tierra.